Hoy quiero invitarlos a conocer mi ciudad, este es Santo Domingo, una hermosa tierra bendecida, próspera y que crece y avanza al ritmo de su gente, porque Santo Domingo es así, una ciudad que conjuga la magia de su gente con el trabajo de sus hombres y la nacionalidad Sáchira. Hay que tomar en cuenta que aquí residen personas que han llegado desde diferentes puntos en nuestro país, incluso extranjeros también, vecinos muy cercanos, colombianos y más, que están acá y que mediante el trabajo, mediante el esfuerzo, han logrado acá generar su propio patrimonio y bueno, de alguna manera también impulsar el progreso de esta localidad. Cincuenta y seis años de cantonización son los que nos aprestamos a celebrar, llega ya, falta poco para la fecha principal y debido a ello se han llevado a cabo diferentes programas, ¿no? Muchos de ellos ya se están llevando a cabo, otros están por ejecutarse y con ello celebrar, aquí está, el crecimiento en realidad es impresionante de nuestra ciudad en todos los costados, licenciado. Ahí estamos mirando algunas tomas de Santo Domingo hechas con el dron de la mega que nos permite visualizar de mejor manera lo que constituye esta hermosa tierra y allí recorremos prácticamente todo lo que significa esta hermosa ciudad. Don Pedro Castro también se une hoy a nuestro diálogo y bueno, de alguna forma también nos comenta sobre lo que constituye Santo Domingo en ese desarrollo turístico de crecimiento, ahora que celebramos ya estos, diríamos, cincuenta y seis años de cantonización, Pedro. Buenos días, licenciado, buenos días, don Segundo Zambrano. Bueno, muy contento de ser parte de Santo Domingo, yo hablaba con los oyentes precisamente el día de ayer, qué significa Santo Domingo para quienes hemos llegado a esta tierra, personalmente hace casi treinta años estuve pisando tierra Sáchila y desde ahí pues me quedé aquí porque esta es una tierra que da muchas oportunidades, como lo dijo don Segundo Zambrano, bueno, el que quiere aprovechar obviamente, aquí hay mucho comercio, hay mucho turismo, hay por todo lado, usted puede encontrar alguna actividad y creo que de eso se ha llenado esta tierra multicolor y de muchas personas que vienen de diferentes partes del Ecuador. Hay que destacar algo importante también mis queridos amigos y es que Santo Domingo ha sido yo diría la cuna de muchos deportistas, de gente muy talentosa que ha hecho que esta tierra crezca, que la tierra se innove, es una tierra de empresarios, es una tierra que cultiva mucho el amor por la naturaleza y sobre todo por la ganadería. Santo Domingo es uno de los más grandes productores de carne a nivel nacional, por no decirle el mayor productor, aquí se comercializan cerca de ocho mil reces cada semana, es una cosa realmente impresionante y así de a poco va creciendo nuestra ciudad en esta que podríamos llamarla, como dice el alcalde, no, la ciudad moderna, ¿no? La ciudad moderna, así lo denomina, ¿no? Bueno, cada autoridad que llega a ser parte y gobernar aquí, este cantón, pues tiene su propio eslogan y en esta ocasión, la administración que estamos, así lo denomina, ¿no? La ciudad moderna y debido a ello se han prendido en algunas acciones, propiamente diríamoslo así, dan pie para que se ejecuten algunas obras como las que apreciamos allí. Es el parque Gelentenca que tuvimos la oportunidad ayer, ahí brevemente de tomar en cuenta algunas imágenes para mostrar cómo está el trabajo que se viene a ejecutar. Allí es una de las sombras emblemáticas que plantea el ayuntamiento local y que serán parte de la celebración. Pero, ¿qué podemos decirle a Santo Domingo en estos cincuenta y seis años, compañeros? Yo creo que lo único que nos resta es decirle con alegría y con emoción, ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo! ¡Viva Santo Domingo, por supuesto! Santo Domingo nos acoge y nos hace sentir como en casa. Hoy celebramos el pasado, presente y futuro de esta ciudad que tanto amamos. Que este aniversario nos inspira a seguir trabajando juntos por un futuro brillante. Felices cincuenta y seis años de cantonización, te desea Radio Omega Estación noventa y dos punto nueve FM, Radio y Televisión. ¡Que viva Santo Domingo!